Pues nada, hoy 24 de mayo del 2017, aquí sigue Piolín dándose un bañito como hace dos años. Para los que preguntaban si estaba vivo o muerto, pues aquí lo tenéis, vivito y colectivo. Ya, no. Ya, ya. 24 de mayo del 2017 para que no quepan dudas en breve empezará a poner perdido el móvil en breve ya está pues nada ya se ha cansado de ¡uh!